En el día 40 La prometí olvidar, pero el día 90 te extrañé bastante Pasaron 100 días, fue tu cumpleaños Te escribí un mensaje y no pude mandarlo En el día 200 le pedí al destino Que no me encontrara más nunca contigo Pero el día 300 por casualidad te vi Y estabas tan linda que lloré por ti Y así me la paso los días de mi vida Con un calendario arrancando días Cuando pasa un año pienso en olvidarte Pero llega el otro para recordarme Que te extraño y te amo como el primer día Que te extraño tanto y no lo aguantaría Es mentira quien dijo que el tiempo cura todo Si el tiempo me mata su acomodo Yo te extraño y te amo mucho más que ayer Aunque pase un siglo siempre te amaré Mentira quien dijo que el tiempo era un amigo Si el tiempo está acabando conmigo Yo quiero un aplauso para ese man que me hizo hacerle esa canción Al man le decía, tranquilo que eso lo cura el tiempo Al man el tiempo lo está volviendo loco Pero ustedes quieren saber que pasó en el día 300 Y yo se los voy a comer Jota, hasta a Torosco le gustaría un traguito hasta ahora Ojo El reloj marcó las 12 casi pasa un año Y no encuentro las razones por las que aún te extraño El reloj marcó las 12 y maldije mi orgullo Y decido que mi vida es al lado tuyo De eso que uno dice que mañana la busco Y la busco mañana pensé en mis adentro Y salí a buscarla pero no la encuentro La busqué en el parque donde nos besamos Y encontré a dos locos amándose tanto Ha pasado un tiempo y te seguí soñando Presentí que todo se está terminando Pasó otra semana y llamé a tu amiga Fue la que me dijo que tú no volverías Y ahora estoy aquí en el día 300 Subiste una foto llamada al momento Tenías otro novio y él tenía un anillo Y en inglés decía Cásate conmigo Y yo te extraño y te amo como el primer día Yo te extraño tanto y no lo aguantaría Es mentira quien dijo que el tiempo cura todo Si el tiempo me mata su acomodo Yo te extraño y te amo mucho más que ayer Aunque pase un siglo siempre te amaré Mentira quien dijo que el tiempo era un amigo Si el tiempo se ha vuelto mal Resulta que cuando yo le hice la canción al amigo Y se la mandé Yo le escribí que como le había aparecido la canción Y no me contestó Y habían pasado 15 días Y el hermano me había contestado ni un sí ni un no Y yo dije me las embarré con el hermano Me las embarré, me robé su historia Me sentía culpable A los 15 días apareció el hombre Me dijo Hermano Esta canción para mí fue una terapia Gracias Pude hacer lo que no me atreví a hacer Y yo dije Este men ¿Qué habrá hecho? Me dijo La llamé Y le dije Gracias Por tantos años de amor Le dije que entendía Que yo la había perdido Y le deseé Que fuera feliz Esta es la tercera estrofa que nunca salió Esto es lo que pasó Después del día 300 Dice así He llorado muchas veces desde mi silencio He buscado otros consuelos Pero no lo encuentro El destino me jugó una mala pasada Consecuencia de mi vida tan desordenada Contando los días pasaban los meses Y el maldito orgullo me ganaba a veces Uno de los días Escuchen la emisora Tu canción favorita Que se llama Ahora Y ahora estoy aquí En el día 300 Ya no eres pa' mí Y cuánto lo siento Que seas muy feliz Le pedí a Diosito Yo asumí mi error Que me causó tu olvido Pero te extraño Y te amo Como el primer día Yo te extraño tanto Y no lo aguantaría Es mentira Quien dijo Que el tiempo cura todo Si el tiempo me mata Su acomodo Yo te extraño Y te amo Mucho más que ayer Aunque pase un siglo Siempre te amaré Mentira Quien dijo Que el tiempo era un amigo Si el tiempo está acabando Conmigo En el día 300 De Luisa de León Gracias